¿Qué es el problema de la humanidad? Con una carencia de competitividad de la región, también dada por productividades de empresas, micro y pequeñas, etc. Entonces la intención es cómo podemos alinear el esfuerzo que nosotros tenemos en generación de conocimiento para que nuestros estudiantes y los investigadores estén en campo, entendiendo las problemáticas, generando modelos y propuestas que generan un impacto inmediato en la región. El proyecto es un proyecto estrella para nosotros. Comenzó, como decíamos, tratando de generar un poco de conocimiento y sensibilidad acerca de los retos. Si uno observa las estadísticas a nivel mundial, pues micro y pequeñas empresas representan el 99% de todas las empresas en el mundo. Y nuestros esfuerzos normalmente de conocimiento en nuestra disciplina, tanto en negocios, como en logística, como en cadena de suministro, están enfocados a desarrollar conocimientos e investigaciones para las empresas más grandes en los países más desarrollados. Para eso se desarrolló un modelo de optimización que tiene dos funciones objetivas. La primera función objetivo consiste en minimizar los costos de producción y la segunda función objetivo consiste en minimizar la contaminación. que, entre todas las cosas, esa función objetivo no la tiene en cuenta prácticamente ningún acuerdo del mundo.